Nicola sufre accidente en la casa de los famosos y termina con su mano lastimada. Al parecer, el rechazo que vivió por parte del Team Infierno terminó afectando fuertemente a Nicola, quien tuvo una crisis de ansiedad dentro del reality, esto provocado por una serie de malos entendidos entre los habitantes del Team Infierno. Todo esto inició por un comentario que realizó la Barbie Juárez en torno a la gala de salvación, pues durante una plática que la Barbie tuvo con Sergio mencionó que ella en algún momento llegó a pensar que Jorge podría salvar a Nicola, pues este comentario provocó que Sergio Mayer comenzara a desconfiar de Nicola, pues aseguró que a lo mejor Nicola no nada más estaba llevando una estrategia con el Team Infierno, sino también una con Jorge Loza. Sergio le comentó esto al resto de los habitantes del Team Infierno y esto provocó que Nicola comenzara a sentir cierto rechazo por parte de sus compañeros de cuarto. Sin embargo, lo que hizo explotar a Nicola fue el rechazo que sufrió por parte de Wendy Guevara, pues él en varias ocasiones ha demostrado tenerle un cariño y un aprecio a la influencer. Incluso se ha defendido de las acusaciones de sus compañeros al asegurar que solamente está utilizando a Wendy, pues Nicola asegura que él también tiene una carrera y que en ningún momento ha sido su intención utilizar a la influencer. Por lo que esta situación provocó que Nicola sufriera una crisis de ansiedad, lo que lo llevó a darle un fuerte golpe a la puerta. Esto provocó que Nicola se lastimara la mano, pues durante la fiesta Nicola comenzó a sentir un fuerte dolor en la mano. Esto provocó que el participante decidiera ir al confesionario para que lo revisaran. Posteriormente regresó a la fiesta y comentó con sus compañeros que la producción le había comentado que tenía una fractura de boxeador. Es así como durante la fiesta pudimos ver cómo Nicola regresó con sus compañeros con la mano vendada, comentando lo que había sucedido. En ese momento todos los habitantes comenzaron a hablar de lo sucedido y Wendy le recomendó a Nicola que ya se tranquilizara, que no comenzara a hacerse ideas en la mente, pues ella simplemente estaba bromeando con él al decirle que no la tocara. Pero de acuerdo a la opinión de los habitantes, Nicola está sensible por sentirse nominado, pues sabe que corre el riesgo de salir de la casa.